Bueno amigos, en la madrugada de ayer, como lo vimos en el último video, se declaró oficialmente la guerra entre Catalina y Furia. ¿Cómo comenzó todo? Con un pedido exclusivo de Catalina a cámara, directamente hacia las Furiosas. Que estén preparadas porque la próxima semana es Juliana al 9009. Mirá. Furiosos, Furiosos, ustedes vean todo. Yo sé que a veces uno se llega por el fanatismo. Ustedes saben todo, ustedes saben todo, ven todo. No hice nunca nada. Que fue impecable. El problema en cuestión, primero es Manuel al 9009, después es ella. No es lo que parece. Oh my God, oh my God. Así que después, ataque. Yo quería ver esto de la tele. Yo quería ver esto de la tele. Al 9009, próxima semana, háganme mierda. Vengan a gritar. Están jugando todo. Banken, un juego limpio. Eso no es una buena jugadora. Eso es cualquier cosa. Eso es una manipuladora. Es manipulación. Bueno, el pedido y estrategia de Catalina es un poco absurdo. Pedirle a las propias fanáticas de Furia que la voten para que se vaya. Y encima, teniendo en cuenta que ellas fueron las que la hicieron entrar, es una estrategia bastante, bastante errada. Viniendo de Catalina. O sea, creo que esta jugada no le va a salir bien. De hecho, las Furiosas no la apoyan en absoluto. Y de hecho, ya están hablando de que esto en realidad estaba tramado de antemano. Hablan de un supuesto plan B que habrían tramado Denise, Catalina y Joel para desestabilizar en el juego a Furia. Mira, mira. Vamos a ver. Yo sabés lo que puedo hacer. Mira, está mejor. Está mejor. ¿Eh? ¿Es que lo que sabés? Si no me voy, qué onda. ¿Nos organizamos? Sí, plan B y a la mierda. Plan B, ¿no? Y me parece que sí. No queda otro ya. Porque ya esto me tiene harto. Esta poronga de los original, no sé qué mierda. Le da chupa en los original. Sí, pero hay que traer el grupo de algún marón, boluda. Tipo de un Joel. No, sí, obvio. O sea, le dije recién a ella. Sí, agradezco que hayan entrado ustedes dos porque yo ya estaba en una re loca. Sí, ahora estoy divina. Yo estoy re contenta. Y haber entrado con Joel también. Estoy re contenta. Sabíamos que estabas trabajando por nosotros afuera. ¿Cómo estás? Me contradiclo, ¿liste? No, mirá la remera que me regaló. Mi actor favor Goritox. Truman Joe. Y encima de la cámara. El tema es que después estaba en ella. Si ahora tenemos una estrategia afuera o algo de la distinta, después lo hablamos un poco y me... Eso es lo que a mí me da miedo Joel. Joel, o sea, gritan y dicen, Joel, activá el plan B. ¿Qué mierda es eso? ¿Eso fue posta? Sí, dijeron, Joel, activá el plan B. No te creo que no seas de grito. Bueno, preguntale, ¿qué es ese grito? Y después de ahí, ¿sabés cómo quedó? Bueno, todo este tema del plan B, me parece que se agarran de esto las furiosas como para embarrar la cancha de los otros jugadores. Sobre todo de Catalina, que es la que está metiendo un poco de miedo en Juliana. Pero bueno, algo de verdad tiene. Porque el plan B existe, por algo lo nombraron. ¿De qué se tratará el plan B? Seguramente nos podamos enterar de algo, ya que tenemos a Denise afuera. Que supuestamente es una de las que participaba en este plan B. Así que, bueno, hay que esperar o revisar las redes de Denise a ver si abre la boca. Pero en defensa de las furiosas, sí, voy a saltar en defensa de las furiosas. Debo decir, o al menos las voy a dejar tranquilas, de que creo que todo esto que está haciendo Catalina no le va a salir bien. Lamentablemente no le va a salir bien, porque está haciendo las cosas mal. Está jugando muy mal sus cartas. Creo que si hay alguien que puede hacer temblar o en una de esas hasta sacar a furia, puede llegar a ser Virginia, que está haciendo un juego un poco más inteligente. En el caso de Catalina, como siempre, le gana su carácter, su actitud altanera. Y me parece que juega muy mal sus cartas. Acá la vemos en el cuarto de los chicos, básicamente haciendo un complot total contra furia. Mirá. Arranca la guerra y quedarlo todo. Literal. O estás adentro, o te rajamos la cara de la cadera. ¿Es toda la casa? Es la casa. Emanuel. Al 99. Todos es todos. Siendo la verdad, la casa es alguien que evidentemente... ¿La cara que viene? Julián al 99. ¿La cara que viene? Julián al 99. Corta. Pero boludo, pará. Eso no puede ser un complot. No, no, no. Estamos diciendo cama. O sea, acá importa un choto, ¿me entendés? Al que más le encante esto, al dueño de la casa. No, pero igual, bueno. Si no querés, ya le preguntaré. Tengo ganas de hacer algo. Voy de todo el tiempo y me voy a hablar de una. Me siento y le digo, ¿sabes que tengo ganas de hacer quilombo? Un quilombo que te va a dejar el gran hermano allá en la nube. ¿Qué necesitas? Me va a decir. Te lo di ya. Como ya lo he hecho una vez y funcionó. Bueno, claramente esto no es complot, es recontra complot. O sea, Manzana se hace el picante y me parece que si todos nominan de la misma manera a Furia, los votos se van a anular, otra vez va a ganar Furia. Y la verdad es que yo estaría de acuerdo. Porque esto, amigos, es complot, sin duda. Hasta Zoe se dio cuenta. Fíjense que Virginia en un momento dice sí, pero no, como tranquilizándolo. Es que Virginia es un poco más pensante. Catalina actúa sin pensar, teniendo en cuenta que viene de afuera. Sabe lo que va, lo que no va. Y sin embargo, actúa mal. Y yo la quiero bancar porque a veces me cae mejor que otras veces. Por ejemplo, ayer, cuando la vi con su papá, cuando vi cómo la traicionó, cómo la dejó de lado Furia, como que dije, uy, loco, voy a bancar a Catalina. Pero la veo reaccionar y digo, no, qué mal juega. O sea, juega mal. No tiene un temperamento que puede manejar. Actúa de acuerdo a lo que le sucede, a su actitud, a su carácter. Es por eso que creo, lamentablemente, para Catalina y sus seguidores, que no le va a salir bien la jugada y que encima puede que termine saliendo ella. Creo que se salva nada más que no está en placa. Porque si no, creo que terminaría abandonando la casa. A quien sí le tengo mucha fe es a Virginia. Que la verdad, debo confesar que no le tenía. Fueron mis seguidores en el stream que me dijeron, cuidado con Virginia, cuidado con Virginia. Y yo le decía, Virginia, qué va a hacer Virginia. La verdad es que Virginia está haciendo un excelente juego. Está levantando mucho el juego. Así que a veces, a veces son mis mismos seguidores. Ustedes en los comentarios los que me avivan. Y me hacen ver cosas que quizás no puedo ver desde afuera. Así que muchas gracias a los que con respeto colaboran con el canal. Porque la verdad es que Virginia se está despertando. Y creo que este lugar que ocupa Catalina hoy le pertenece a Virginia y no a Catalina. Mirá cómo analiza el juego Virginia en base a la pelea de Catalina vs. Furia. Ahora, hay un límite. Se supone que con Cata, por lo menos, lo que hizo con Alfa para mí, a nivel amistad, no a nivel juego, fue terrible. Porque Cata entra a Alfa. Se puso a llorar mal. Me quiero ir, pero lloraba con angustia. Ustedes, pues, no la vieron. Ustedes no saben lo que pasó. Esto para mí es terrible. Mirá, me pongo mal. Cuando salgan me van a entender. Entonces, a nivel amistad. Yo entiendo que a Cata está bueno atacarla. Porque Cata es más. Cata se cuida menos para el afuera. Es la realidad. Y se cuida menos para el adentro también. Cuando pasa esto, qué sé yo, Furia, cuando iba adentro, en vez de consolarla, era bueno. Alfa es un genio. Y le dijo, Furia, yo entiendo tu fanatismo, pero no me digas a mí. Yo estoy mal. Cuando Alfa le dijo Petere, cuando Alfa le dijo, yo creo que a Alfa lo terminan sacando por eso. Por el Petera y algo que tiró antes, que yo no sé qué carajo fue. Yo no puedo creer que haya dicho semejante locura. O sea, que no es pelotudo. Le tiró un Petera y lo escuchó Florencia porque estaba al lado. Y la otra porque lo estaba diciendo a ella y le ve los labios. Y la actitud de tu amiga es, nosotras estábamos. Por eso digo, ustedes no. Todo el tiempo a defenderlo a Alfa y decirle a ella que estaba para el orto. Y la otra estaba llorando con una angustia, pero con una angustia de acá. Tenés una re amiga, qué sé yo. Lo menos que esperás es que por lo menos tu amiga se calle la boca. No que vaya y cada vez que te ve llorando, déjate joder, no seas boluda. Si tu amiga te está diciendo, como se lo dijo, porque también hubo una discusión. ¿Sabés que yo pensé que habían hecho Rancho aparte por incomodarlo a Alfa? Yo no sabía que estaba llorando. No, no, no. Después me entero yo. Y ella como amiga se lo dijo, porque lo escuchamos todos. Le dijo, Furia, yo te dije, vos disfrutalo. Yo, pero ahí es donde vos decís, bueno, vos vas a estar bien con Furia cuando Furia quiera que vos estés bien con ella. Cuando entienda que esta ficha tiene que correrse para otro lado, vas a estar para el orto. Bueno, amigos, la cosa está repicante. La verdad es que Virginia lee muy bien el juego. Creo que es una buena capitana para hacerle la contra a Furia. No pienso lo mismo de Catalina. Creo que Catalina está buscando de alguna manera capitanear el bando contra su ex amiga Juliana, contra Furia. Y no le está saliendo muy bien. De hecho, creo que le va a salir muy mal. Por lo contrario, le tengo mucha fe a Virginia. Creo que puede ser una buena rival para Furia, pero bueno, de Catalina no lo creo. No sé qué opinan ustedes. La cosa es que está todo repicante en la casa y una bomba que está a punto de explotar. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.